En este mundo maravilloso, existe un pequeño pueblo de tierra, amado y admirado por todas las naciones. Un país lleno de trastornos brillantes que transcende sobre sus horizons. Cultura, tradición, arte, naturaleza, talento, y mucha belleza todo el mundo. Un país lleno de trastornos, un país lleno de trastornos de Dios. Sua brillancia brinda sobre sus fronteras. Hoy, represento mi país para el mundo. Me siento tan lucky de tener la oportunidad de crecer y seguir aprendiendo a ser un hombre mejor. Mi sueño siempre ha sido ayudar a otros y compartirlos con los que in need. Como muchos de ustedes, tengo una pasión por los animales. Y uno de mis objetivos es crear un ambiente seguro y feliz para ellos. Como una mujer disciplinada, disfruto practicar el deporte para la forma en la forma. Yo también disfruto de música, literatura, y nutrirme a mí profesionalmente. Estoy de verdad convencimiento de que una belleza es una mujer capaz de hacer sus propias decisiones, y inspirar a otros a través de sus acciónes y sus objetivos. Soy originalmente de Hapatawa, en el departamento hermoso de Jutiapa. Mi nombre es Virginia Argueta, Miss World Guatemala 2017. ¡Gracias!